me recomendaron visitar islas de amigos tengo un montón de amigos aquí no sé cuál de tal cual es ver entonces dije voy a visitar el que tenga mayor nivel de yo él tiene 160 una locura tener ese nivel aquí en dragomania leyes 147 lowkey son como los más altos que tengo 136 en este miguel una locura entonces me voy a ir con miguel voy a visitar a miguel a ver el nivel 136 6 no sé qué se esperan ustedes ver en una isla de nivel 136 pero yo bueno yo voy a visitar a ver qué sale y aparecer demora un poco en cargar bueno no sé si sea mi internet en la plataforma o sea mi computador no sé qué sea está demorando un poquito en cargar damos un par de segundos igual esto lo voy a mochar del vídeo para que no salga no puedo cortar bueno y estamos en la isla de miguel que esto es una locura portada central ancestral en el nivel 2007 imagínense esto en todo lo que tiene este amigo de hábitat legendarios 2 3 2 4 1 un 1 y Gracias por ver el video Just let me be me Por todos lados Una maravilla la verdad La isla de nuestro amigo Miguel A nivel 136 Dice que tiene 503 dragones Yo solo tengo 42 Ni siquiera me voy a poner A compararlos porque la verdad Está muy completa Aquí está nuestro amigo Miguel Bueno Miguel si llegas a ver este video Pues deja tu código y que la gente te agregue También sería interesante Muy bien entonces Ahora voy a ver un amigo que esté como de mi nivel Yo estoy en nivel 30 Así que vamos a mirar a ver Nego que esté en nivel 30 Puede ser Cassandra Vamos a visitar a Cassandra Es un nivel muy cercano al mío Nivel 32 Vamos a ver como va ella Esta parte Bueno estamos en la isla de Cassandra Nivel 32 nuestra amiga Muy pareció al nivel mío Tiene básicamente Bueno tiene Las granjas Este Los aquí La cueva es nivel 2 El creador es nivel 2 Va muy bien Va muy avanzada Esta cueva también La tiene en esta área La tiene en esta desbloqueada Muy parecida como la tengo yo Pero con unos cuantos hábitats Vamos a ver por acá que hay Por acá también tiene Muchos dragones Los tiene como por zonas Los de agua por un lado Los de planta por el otro Chévere que la haya organizado así por zonas Me gusta mucho como la tiene Voy a ver si la organizo La mía así La mía es un desorden completo Vamos a mirar a ver Como estamos de dragones Ella tiene 66 Tiene más que yo 54 perdón Yo tengo 42 Tiene más que yo Tenemos muchos parecidos Hay un par que yo tengo Que ella no tiene Pero estamos muy parecidos Que chévere Bueno Cassandra Pon tu código aquí en el video Para que la gente también Te agregue Esto también en un clan Que bien Que chévere Vamos a ir a mirar Alguno que esté en nivel bajo Bajo pues Debe estar comenzando Los niveles más Más pequeños Que tenga de pronto Luna está en nivel 8 Algunos tienen hasta dos cuentas Así que El nivel bajo no se les ayuda Esta que tengo por aquí Que vi Luna Nivel 8 Vamos a ver Que pasa con ese nivel 8 Vamos a ver Nivel 8 como pueden ver Tiene solo Criadera en el nivel 1 Tiene apenas los primeros Dragones que salen Está empezando Pero ya tiene varias granjas Tiene la academia Bueno Está empezando Pero puede avanzar muchísimo Como vimos A los anteriores Miremos su perfil Todavía no hay bloqueado La arena Pero bueno Luna También deja tu código Por acá A ver Y podemos Añadirte Y tener más amigos Me llamó la atención Alguien aquí Que vi Aparte miren Este amigo Me ha ayudado bastante Muchas Solicitudes Que le he hecho Muy activo Sarot Sarot Gord Quiero ver Como está Su isla A ver Nivel 113 Estamos en la isla De Sarot Gord Nivel 113 Y esto también Es una locura Cuando llegan Estos niveles Miren Todo lo que tienen Tienen muchas cosas Listas Esta era la principal La primera Tiene hasta Habitas de jefes Muy bien Yo todavía no tengo Legendarios Por acá Estos Por acá Los de fuego Gronos Hermano Que tantas cosas Tienes Por acá Más Es una locura Estas islas Que tienen De todo Tienen todos Tienen todos los Tienen todos los Pero bueno Voy a compararme Para Con este chico Tiene 317 Yo tengo 42 Esto es una Completa locura 300 dragones Wow Bueno Esperemos Un día Llegar allá Vamos a ver Un poquito Su perfil Donde está Está en Clan También Un mejor Dragones Gronoset Interesante Muy interesante No sé Si puedo Ayudarlo En algo No Para ayudar Amin 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 Amin